Le agradezco la presencia a todos ustedes por compartir con nosotros esta primera sesión de la Junta Directiva de Músicos Independientes del Pará. Vamos a dar inicio en el funcionamiento institucional de esta nueva organización, de manera a ir cumpliendo con los requisitos que hay que hacer para dar validez a todo lo que podamos actuar a partir de ahora. Particularmente yo quiero agradecer a ustedes por la oportunidad que me toca en poder servirles a todos. Tenemos creo que alrededor de 700 más o menos socios que ya están adheridos a esta nueva organización. Bueno, yo creo que el compromiso que asumimos ese día primeramente de formar estas nuevas organizaciones y seguidamente de tomar la dirección de esta nueva organización es un compromiso muy grande porque estamos hablando en nombre de todos los colegas que ejercen esta hermosa profesión. Yo creo que llegó el momento en que esta profesión de músico se ha tenido en cuenta con autoridades, con todos, con congolanos, con amigos, con todo lo que vivimos en este país. Yo creo que el músico no solamente es un trabajo, más que un trabajo, es un apostolado porque por lo que hacemos nosotros estamos difundiendo la cultura, estamos sosteniendo nuestra identidad como paraguayos. Yo creo que eso tiene un valor muy trascendental por sobre otras ocupaciones que existen en el mercado. Entonces yo por eso celebro el día de hoy que iniciemos esta historia que probablemente va a traer un cambio muy importante a lo que es nuestra educación. Entonces nosotros elaboramos para dar inicio a esta sesión, tenemos un orden del día del cual yo quiero poner a consideración de los señores miembros de la junta como para poder iniciar la sesión. También antes de continuar yo quiero agradecer públicamente a la directora del teatro municipal, a la señora Portillo de Cabral por brindarnos este espacio para poder recibir a todos los amigos que están interesados en seguir la sesión de la junta de la junta. Hoy quiero hacer la palabra a Evel para que dé la lectura y se ponga en consideración de los presentes en el orden del día. orden del día. Uno, lectura y aprobación del orden del día. Dos, elección de cargos de la junta directiva. Tres, carta de renuncia de miembros de la junta directiva. Cuatro, fijar cuota social. Cinco, organización de festival con el objeto de recaudar fondos para el mismo. Sexto, proyecto de ley del músico presentado por la AMP. Siete, asuntos varios. Bueno, se pone a consideración de todos el orden del día. Si hay alguna sugerencia, un cambio a lo que se quiera adicionar o se quiera posicionar a ser incluido o a lo que se quiera agregarle que verán asuntos varios. Y los otros puntos que son los que competen discutir ahora, que son muy bendiciones. Entonces, ¿podemos aprobar el orden del orden del orden del orden del orden? Compañeros, antes de comenzar, yo quiero pedirle a todos, cada uno de los que estamos aquí. Un caloroso, fuerte aplauso para nuestro presidente, Alfredo Pizzo. Bueno, entonces, ¿podemos aprobar el orden del orden del orden? Bien, sí. ¿Sí? Nos aprueba el orden del orden del orden del orden del orden del día y vamos a pasar justamente al segundo punto que establece la elección de cargos de la Junta Directiva del MIPI. Vamos a sonar los tres miembros de la Junta. Vamos a poner nombres para los cargos. Vamos a ir en forma, como está escrito en el estatuto, ahora primero vamos a elegir al secretario. Vamos a nombrar a Ever Cáceres como secretario de la Junta Directiva. ¿Cuál es la tarea del secretario? ¿Para leer el estatuto? ¿Estamos en el secretario? Bueno, el cargo de secretario tiene a su cargo actuar como tal en las reuniones, levantando alta de las mismas. Segundo, asistir al presidente para fijar el orden del día y cruzar las convocatorias. Tercero, expedir certificaciones. Cuarto, custodial, llevar los libros, documentos y sellos de la asociación. Quinto, llevar el registro y ficheros. Y redactar la memoria anual, los planes de actividades y los documentos que sean necesarios. Estas son las funciones que deben llevar a cabo un secretario para el buen funcionamiento de las instituciones.